¡Muy buenas tardes! Continuamos con un poquito de Raph y es que acabamos ya en la isla esta enorme de la cúpula y bueno, hay que irse a la siguiente, pero antes de irse a la siguiente he estado haciendo unas pequeñas compras, tenemos muchas moneditas, las he gastado todas y he estado comprando cositas, gente, dejadme que os lo muestre porque ¡madre mía, madre mía! Bueno, a ver, me he pillado el piano, ¿por qué? Porque puedo, era carísimo, pero he dicho me llevo un piano he estado pillando unas pequeñas plantitas y hemos estado pillando unos pequeños cuadros, ¿vale? Y creo que nada más, ¿no? No, mira, dos plantas, cuatro plantas de estas, a lo mejor me he venido arriba diré algo un poquito más de variedad, pero bueno, ahí lo tenemos, otras dos de estas y un par de cuadros para ir decorando Voy a colocar los cuadros ahora mismo, así, enraigado A ver, claro, es que el tema es que con los... Vale, lo mismo los cuadros aquí dentro no los coloco, ¿vale? Porque no se van a ver bien, porque si los colocas aquí fuera, si es que se verían bien pero dentro, ¿no? Hombre, ¿puedo poner aquí un cuadro tapando el otro? Aquí... Ahora se está haciendo de noche, pero luego mañana... Es que este cuadro... ¡Ay! Ese cuadro, madre mía, a lo mejor me he pillado un cuadro más ¿Por qué? Ah, porque es una viga y al ser una... Ah, pero si pongo encima de la viga, efectivamente, se ve perfectamente Y si no, no me deja ponerlo Sí, porque aquí va a ser como muy cantoso, ¿no? Ponerlo aquí delante es como muy cantoso, ¿no? Muy tal Y si lo pongo aquí, que se vea así de un lado para otro y tal Porque aquí... Es que el tema, como hay vigas, pues no se va a ver bien por las dichosas vigas Porque tenía que ponerlo encima de la viga Me va a costar poner el cuadrito, ¿eh? Me va a costar poner el cuadrito Bueno, vamos a intentar ponerlo aquí ajustadito Va, que va Aunque sobresalga un poquito Es que me va a dar un poquito de toque si sobresale Bueno, venga, ahí Que... Que decore un... Un poco No, mira, lo vamos a colocar mejor aquí 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 va a ir bien, gente Aquí Porque cuando estemos tal, tal, tal Recordamos que empiece por allí Por allí, recuerda, por allí Mira al fondo siempre Y miramos al fondo y esas cosas Vale, tenemos unas plantitas Venga, un poquito... ¿Eh? Un poquito de... Venga, a ver A ver Venga A ver Una plantita A ver Una plantita por aquí Que le dé un... Claro, es que si la pongo aquí, quito el cuadro El cuadro... Vamos a quitarlo de aquí Sí, dirá Pero... Sí Sí, 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 sí A ver, por aquí Esta es así de tal De chill Me gusta, me gusta Esa a lo mejor me da un poquito por saquete Vamos a ponérsela Verás Que les veo aquí a los pobres Os falta... Os falta agua, eh A ver Venga Una plantita Por cierto, aquí tengo que poner un poquito de luz Y... Y aquí otra planta Bueno, aquí es que es todo como muy verde Les meto aquí una planta Así a modo decorativo No me llama aquí, eh Esta como es de alta Nah, aquí... Aquí es como ya todo muy verde No, 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 no A ver Al lado del timón y eso Una plantita al lado del timón Ah, porque aquí no me dejaba ponerla Vale, vale, vale Vamos a ponerla tal que aquí Tapando así un poquito la antena Eh Y... Y... Y que se vea un poco de verde así alrededor nuestra Otra por aquí Ahí, ahí Que se vea... Que se vea un poquito... Un poquito bonito Un poquito decorado Esta la vamos a meter por aquí abajo A ver Dentro de la habitación Una plantita así A modo decorativa No viene mal Lo que pasa es que con el fondo verde No aprecia mucho Entonces, ¿qué hacemos con la vida, gente? Me la pongo aquí... Nah, es que aquí dentro Tiene que ser una de pie Sí, 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 sí Uh El gatete es tanto en medio Pero bueno Venga, ahí En el rincón A lo mejor una un poco más alta Vendría mejor aquí, ¿verdad? Sí Vamos a quitar esta Y vamos a poner esa Lo que pasa es que es eso Verde con verde Al final no aprecia mucho Pero bueno La vamos a dejar ahí Vale, ¿qué más tenemos? Por aquí Mira, esta la podemos poner... Aquí Que cuando vengamos Se vea... Ahí mismo No, no Es que esta planta no te dirás que me convence Porque es como muy poco... No me convence No me convence mucho A ver O por arriba Está la entrada Vamos a poner aquí Un toque verde Estos toques verdes aislados No me convence mucho Uy, la cocina, la cocina, hombre Las plantitas en la cocina Ven aquí Deja hasta aquí Ya decoraremos por aquí Por medio Venga, de momento Aquí La cocina Que se vea Aunque luego iba a ampliarla y tal Y quería hacerle historias Pero de momento Ahí Como vivo en el tiempo justo Gente para grabar Pues así Ya está Que me estoy entreteniendo ya mucho Solo en esto Uy, sacan el menú muchas veces Vale Uno por aquí Otro por aquí Dos botellas que nos van a venir Muy bien Vale Te hice Estuve haciendo lingotes de plata Gente No sé dónde los he puesto Pero tengo lingotes de plata De platino O sea, de plata De titanio Gente, de titanio A ver Os explico Tengo dos días Para intentar acabar Todo lo de Raph E intentar Hacer un montón de historias ¿Vale? Así que Tengo que estar grabando Continuamente Bueno, tubería de agua Con Esto no lo había aprendido ¿En serio? Claro, tubería de agua Claro Ahora sí Lo que intenté hacer De lo del agua Claro, claro, claro Claro, claro Ahora entiendo muchas cosas Gente, cuando intenté hacer Lo del riego automático Y demás Claro Porque eran tuberías De lo otro Pero con tuberías de agua Sí que se puede Madre mía Bueno, titanio Aprendemos Los alabres mejorados Purificador eléctrico Cargador de baterías eléctrico Los controles del motor Perfecto O sea, de todo La palanca El gancho El ancla Todo Luego tenemos por aquí El depósito grande Y tenemos por aquí Tanque de agua Bueno, gente Bueno, bueno Bueno Se viene Se viene Y se hace de día Increíble Vale Vamos con calma Ay, tengo un cuadro más Pero bueno ¿Este cuadro de dónde ha salido? En la cocina Un cuadro Tiene que haber en la cocina Gente Bueno O no O no, gente O no Es que un cuadro en la cocina A mí me llamaba Pero claro Con todas las recetas y todo Bueno, ya cambiarían las recetas ¿Vale? Ah, este es el que quité de abajo Y al final no lo puse ¿Verdad? Sí Ahí me hubiese gustado La verdad Pero bueno Venga, vale Lo dejamos en la cocina Ya haré cambios Tengo cinco de titanio Vamos a ver Vamos a ver Con calma Por aquí ¿Qué tenemos nuevo? Aparte las curaciones Arcilla, panal y huevo Que nos van a venir bien en un futuro Seguramente Vale Por aquí Es que requiere muchísimo titanio Tengo que ir a las islas A recoger titanio Pero es que no tengo tiempo Madre mía El titanio Tú Pero por qué pedís tanto titanio Para todo Ah, pide mucho titanio Para todo A ver Las tuberías de agua Tanque Se puede conectar Con tuberías de agua Esto es un tanque de agua Está el depósito de biocombustible Y el tanque de agua Perfecto Cargador de baterías Este sí que tengo que hacerlo Este es el primero Que tengo que hacer Gente Porque nos va a venir genial Y luego ya Cuando encuentre más titanio Pues tendré que darle duro A ver qué remedio Vale, ya lo tengo aquí todo Lo hacemos Cargador de baterías Solo de dos en dos Vale De momento Lo vamos a plantar aquí Y ahora Gente Madre mía Madre mía Vamos a poner El de titanio Tal que aquí Y ahora ya aquí ¿Dónde está la otra batería? Aquí Te digo yo Que voy a sacar el menú Muchas veces Necesita Biocombustible Vale, 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 vale Cálmense Cálmense, cálmense, cálmense Oye, por cierto A esto se le puede traer No se le puede poner un Sí, 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 sí Vale Se le puede acoplar la tubería Pues entonces espérate Espérate Vale, esto Voy a tener que hacer una sala En plan El otro tanque de biocombustible Lo tengo allí ¿Dónde lo prefiero? ¿Aquí o allí? Aquí lo tengo como muy cargado Voy a venirme aquí Sí Vamos a ponerlo tal que tal que aquí A ver, si yo pongo esto aquí Voy a coger tubería Vale, si yo lo pongo aquí Y lo pongo tal que así Se conecta solo Vale, 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 vale Entonces esto ya está Con el biocombustible necesario Con lo cual Yo ya solo tengo que poner Una Y otra Y con el biocombustible Esto le va a dar cañita a tope Y va a ir cargando las baterías Vale, vale, vale Ya tenemos actualizado esto Lo que viene es el cargador de baterías Con Automatizado Más que actualizado Automatizado Y para el resto necesito un montón de platino Gente Así que no me queda otra Que nos vamos de aquí Vamos a ver Que dirección tenemos que tomar Iremos a islas Buscaremos más platino Y a ver Cómo podemos automatizar Todo el tema del agua Y todo el tema Del biocombustible este Para que todo sea Lo más automático posible Bueno, es Para una point El siguiente destino Que he hecho una paradinha antes Como un plan de ya nos vamos Pero para una point 47,99 Vamos a ver 47 Y hemos dicho 99 99 Vale 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 una point 47,99 Y está Al sureste De nuestra posición Al sureste Vale Ok Pues nada Dicho Let's go Hacia allí nos vamos A ver Pequeño informe del estado Me he venido A una de las islas Que marca aquí El aparatito Como que son más grandes Bueno Una de las islas Que nos marca Y la verdad Es que nunca había visto Este tipo de isla Hay osos A ver Fulgencio Cómo vamos Vas por allí Perfecto Vale Hay osos Entiendo que aquí Podemos conseguir Un par de platino Estoy farmeando Platino Voy de isla En isla En las islas pequeñas Hay uno nada más De platino Y aquí Bueno pues Va a depender un poco Claro aquí Puedo pillar miel Puedo pillar de todo Bueno, aunque miel y eso ya no lo necesitamos Vale 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 ¿Esa distancia me das? Pero bueno Vale, bien, bien, bien Bueno, pues los oso ya sabéis Vale, voy a buscar uno de platino con vosotros Para que veáis como lo estoy haciendo y demás Y vamos viendo un poquito la isla esta Entonces yo hago así con el cacharrito y digo Platino, 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 por allí A ver No, por aquí parece más Vamos a acercarnos Acercamos por aquí por la zona A ver Por aquí No, más para arriba, más para arriba Espero que en esta isla haya por lo menos dos de platino Tengo la red Porque me da que a lo mejor aquí sí que puedo usarla ¡Uy! Por aquí hay uno cerquita, por aquí hay uno cerquita A ver, a ver si tiramos A ver aquí arriba No, nos alejamos Va a estar pegado a la pared Aquí, justo aquí ¡Oh! Escucho muy chiquita Mmm, si vienen cositas, gente Si escucho muy chiquitas, si vienen cositas A ver, a ver, a ver, a ver Vale, tres palazos ¿Qué me ha dado? ¿No me ha dado platino? Pues prefiero las islas pequeñas que me dan platino ¡Uy, uy, 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 que no me ha dado platino! ¡Eh! Tenemos otro muy cerquita Otro muy cerquita, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, aquí Escucha, estas islas son worth it para esto, eh Venga ¡Uh! Maletín Se viene Son tres palazos, eh Venga Ahora sí Dos de platino O sea, de titanio Platino, digo yo, platino Dos de titanio, gente ¡Enorme! Esa me gusta, esa me gusta Dime que... Suena, suena, suena Estas islas son el mejor ¡Uh! Mira, 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 mira Seguro que por aquello no son Vale, vale Pues en esta isla vamos a hacer cositas, gente Vale Voy a terminar de recopilar el platino Ahí tiene que haber algo Si es interesante os lo muestro Voy a terminar de recolectar el platino De llevarme las abejas ¡Uh! Ahí estamos, ahí estamos Y la miel y todo, gente Bueno, bueno, bueno ¡Farmeo, farmeo! Es de noche Lo sé Pero tenemos que hacer dos cosas Una es coger a este Buenísima ¡Eh! ¿Y eso? A ver, eso es la lata que se habrá quedado aquí Después de disparar Vale, 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 vale Vale, tenemos que llevar el pajarraco este a casa Y nos vamos a ir a la cabañita Porque tengo un montón de cubitos de estos de basura Que vamos a poder utilizar Fulgencio, ¿me vas a dar un pocaíto? ¿Viene? Bueno, parece que no viene No venía, ¿no? No, perfecto Vamos a dejar este arriba Para que nos dé el doble de huevos, gente Ya que se vienen cositas Ahí lo tenemos Ahí, 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 ahí Porque los huevos Va poquito a poco Así que necesito más huevos Gente, vamos a darle cañeco a los huevos Y ahora voy a volver Porque quiero Realmente ver una cosita Que no hemos visto todavía Fulgencio Un pocaíto o no Nos deja tranquilos Está bien, está bien Venga Bueno, pues vamos a ir a la cab... Otras, has sido el oso otra vez Tengo... Sí Pero bueno Déjame, oso Que quiero mirar otra cosa Que no se ha pesado Ahora qué Bueno, he terminado de mirar Con el este Y no he encontrado... ¿Me vas a dejar en serio en paz? Sí, ¿no? Vale, gracias Y no he encontrado nada más ¿Vale? Solo nos han dado dos de titanio Así que... Es lo que hay Me he venido de noche Porque, claro Mira los lucitas como molan Tú, tú, tú ¡No! ¿Y este dónde ha salido? Escucha, pues... No le he dado, ¿no? ¿Le estoy dando o no le estoy dando? No me queda claro No sé si le he dado Se parece que también Sí Vale Ha subido Bueno, pero ya ha subido tarde, gente Bueno, y el oso El oso mantecoso que de repente aparece Solo había visto cuando hemos... Bueno, antes solo he visto uno Y me he recorrido toda la isla Y ahora una de dos O se ha teletransportado Y me ha seguido O... O... O bueno, en fin Un trajito de agua No tengo armadura, ¿eh? Por eso me ha quitado tanta vida Bueno, de hecho me ha quitado poca vida La armadura como la tengo todo esto Ya me faltan los pies Bueno, sí, sí tiene armadurilla Bueno, vale Al caso, a lo que vamos Tengo esto, gente Por si acaso Para que lo veáis bien, ¿vale? Cubo de basura Tenemos 20 cubitos de basura Y tenía alguno más Y 23 cubos de basura He estado metiendo hojas de palmera Ahí a saco Y bueno, esto nos da para poder ya Comprar, gente Con los cubos de basura Se puede comprar todo esto Chili Dale vidilla a tus platos ¿Ves? Cubo de basura 0,2 Esto Esta moneda Vale Si yo vendo Solo se puede vender Este tipo de cosas Que hay que pescarlas De momento estamos en el tier 1 ¿De acuerdo? Y además luego aquí tenemos Receta de Siluro de lujo Chupito de remolacha Ensalada de salmón Receta de fresas blancas Picantes Una bocina Va a hacer Pipi Y un armario Te permite cambiar el color de tu ropa Bueno Y una brújula La brújula la verdad es que no me viene mal Pero bueno Yo en realidad necesito Vale Comprar Puedo comprar materiales De estos básicos Sin más Pero necesito estos El cebo Para pescar Y a su vez vender Cúrcuma Esto es para platos Todo esto será para todo esto de aquí Pero de momento Vamos a comprar de estos Vamos a hacer una inversión Esto está aquí O me sale ya directamente 12 en el inventario Vale, 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 vale Vamos a comprar más Ya no hay más disponibles Ok Tengo caña de pescar Estaba en las últimas ¿Verdad? Sí Estaba en las últimas Pero si puedo pescar yo Desde aquí arriba Yo creo que sí, ¿no? Nos hacemos una pesca de altura Bueno, bueno, bueno Se viene Se viene la pesca de altura Vamos a ir a la esquinita Por favor, osos, ¿eh? Dejarme en paz Sí, 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 sí Vale, aquí ahora Botón derecho Es coger cebo Mirad que cebos hay Vamos a coger uno de estos ¡Fua! Y en el agua Perfecto, gente Ha caído exactamente Ahí Lo bueno es que No intentamos verlo Porque nos va La caña automáticamente Va a decir ¡Ahora, tira! Ahí lo tenemos Una tulipa cruda Estás tomando el pelo, ¿no? Ahora sí Ahora sí lo he puesto Vale, vale, vale Ahora sí he puesto el cebo Antes no Ha caído aquí el cebo En el puntito blanco Vale, ahora sí Vamos a ver Atentos Primer pez Se viene Atentos A la caña Carpa espinosa Loco Vale, entonces yo El tema es que yo me vengo aquí Hola Buenas Vengo a vender una suculenta Carpa espinosa Vale Nos dan 10 reputación Y nos dan Un cubo de basura ¿Vale? Que es la moneda La moneda son cubos de basura Tanto para vender Como para comprar Que luego a su vez ¿Cuánto cuesta todo? A ver Las recetas estas Cuestan un cubo de basura No mucho más Vale Y el armario son 6 La brújula son 4 Vale Pues me voy a dedicar A hacer un poquito de esto Y bueno De momento vamos a vender La primera Para hacerlo bien todo Vale Nos sube la reputación Y ya podríamos comprar Una receta Por ejemplo Siluro de lujo Chupito de remolacha Ensalada de salmón Y fresas blancas Picantes Vamos a comprar Chupito de remolacha Porque remolacha Tengo mucho Y me interesa ¿Ves? Y es con un cubo Y con uno de estos Vale Aquí la tenemos Ahí lo tenemos Chupito de remolacha Uh Pero se necesita De lo otro Pero bueno Pero bueno Como me hacéis Como me hacéis Hacer gasto Venga vale Pues yo me voy a dedicar Aquí a reventar Las cañas de pescar Con el gusanito Que tenemos ahí encima Y a partir de ahí Pues ya A comprar A vender Bueno gente Actualización de estado Estoy en otra isla Diferente Ya he luteado Todo lo que había Y demás Aunque titanio La verdad es que No me ha dado mucho Mira titanio En el nivel 3 Se puede comprar Uh Pues comprar titanio Gente nos vendría muy bien Bueno os explico Ya tengo el rango 1 Que bueno He comprado algunas cosillas Alguna recetilla He comprado un poquito Crúcuma Ya haremos la receta Pero no he comprado mucho más He estado actualizado O sea He cogido una caña He pescado de todo Y de hecho aquí No puedo comprar más Ya no está disponible aquí Vale Y bueno He pasado al rango 2 El rango 2 Es todo esto Vale Que ya tenemos más materiales Ya podemos Eh Comprar Cebo de pesca avanzado Pero Pero quiero aguantar un poquito Por aquí ya tenemos Dice Vaya de enebro Dice Esta valla te cambiará la vida Madre mía Madre mía muchacho Y luego pone por aquí Receta de estofado saciante Esta receta se puede Cocinar en una cacerola Estofado misterioso Que te permite burlar la muerte Una vez Es que es como un revivir Muy bien Pero es que luego tenemos aquí Lo que me interesa ahora mismo Uff Lo que pasa es que Claro Pide Puedo comprar dos Nada más Macetero pequeño avanzado Macetero mediano avanzado Y macetero grande avanzado Nos da para comprar solo dos Y Bueno aquí luego te pone Que cuantos cimientos tienes Y poco más Entonces claro Por un lado La valla de enebro Vale Es solo una valla Con lo cual Si es solo una valla No me permite plantarla No nos interesa Entonces miré a los planos De los maceteros avanzados Y A ver El pequeño me viene muy bien Para el biocombustible Y el mediano Vamos a comprar el mediano O sea el pequeño perdón Vale Bien Porque esto Ahora pues Avanzado Perfecto Me viene muy bien Y el mediano A lo mejor Para Poner El tema de La miel Cambiar todos Claro es que En el de la miel También tengo los pequeños Y es que Y el grande avanzado Que me dará El mediano A ver Me imagino que es todo Para poder plantar más En el mismo espacio A lo mejor plantar más O algo así No lo sé No lo sé Gente No lo sé Venga Y me llevo la receta Va Me llevo la receta Me da para uno más Mediano O grande Por aquí no teníamos Nada más que coger Aquí teníamos Me faltaban un par de recetas Un armario grande Un armario grande Venga Me voy a llevar un armario Un armario grande O la brújula O es que son tantas cosas Gente Tantas cosas Y aquí ya me gustaría Llevarme el mineral Macho Pero claro Necesito Y si pillo cebo Vamos a pillar cebo Venga Vale Vámonos para casa Bueno para el barco A ver La receta de la olla De estofado Vamos a ponerla Aquí me cabe No Vamos a ponerla Aquí Vale Mira Con que va a ser El estofado Con las Dichosas vallas Bueno ya lo probaremos Tengo ahí todo para probar Pero vamos con calma ¿Por qué? Porque a ver Quiero que tengo los lingotes Justo si no me equivoco Tengo ocho lingotes Lo cual nos va a permitir Hacer varias cosas ¿Vale? Venga A ver Quiero hacer el desalizador Eléctrico Plástico chatarra Y una base de ante O sea Esto Plástico por un lado A ver Venga Se vienen Se vienen construcciones Venga Tengo esto por un lado Entonces nos venimos aquí Hacemos esto Vale Más plástico Y más chatarra A ver Más chatarra Más plástico Venga Que no nos falte de nada Venga Pum Lo tenemos Vale Ya tenemos esto Y esto es un Un engorrillo Este es el eléctrico ¿Dónde lo ponemos gente? Tengo que hacer ampliaciones Tengo que hacer ampliaciones Si, 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 si Si, si, si Op Aquí no me deja Ponerlo aquí en altura No me deja Porque va pillado al agua ¿No? Entiendo que esto Tiene que ir en un lateral A ver Efectivamente Porque pilla el agua directamente del mar Y... Hay que hacer ampliación, gente O quitar esto de aquí O quitar esto de aquí Se nos complica el asunto, eh, con el espacio Pero bueno, vamos a hacer una cosa Ahí no puedo ponerlo Claro, ponerlo ahí es complicado Aquí arriba no se puede porque no está pegado al agua Vale, gente, pues se vienen cambios, se vienen cambios Vale, a ver, he quitado una Y entonces pongo esto aquí Vale, esto necesitará una batería, efectivamente Esto va con batería, perfecto Ya me sobra una Tengo que hacer varias baterías ya, eh Venga Y es una aspiradora Muy bien Que aspira, evidentemente Pasará un proceso aquí abajo de desalinización Vendrá aquí Y aquí automáticamente se irá llenando Vale Esto por un lado Teníamos para hacer Porque aquí sería esto lo único nuevo Sí, vale Pasaríamos aquí Aquí teníamos el baúl Que de momento nada Las redes que podría hacer una Pero es que ahora mismo no me interesa El cargador ya lo tenemos Y nuevo no hay nada más Vale Lo que es el tanque Vamos a hacer un... Me falta uno Ah, que me pide tres y tengo cuatro Vale Bien, 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 bien Vale Y el tanque de agua Vamos a hacer el tanque de agua Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Porque se nos complica aquí el asunto Vale Metemos... A ver, plástico Tenemos, madera y cuerda No sé si no le tengo ya las cosas, gente Venga Ya tenemos cuerda Nos falta madera Uno Vale Y... Treinta de plástico No hemos dicho que plástico teníamos de sobra Sí, ahora sí Vale Y este es el tanque Ok In In Vale Entra por arriba Se supone que aquí se rellena por arriba Y sale por abajo ¿Dónde? ¡Uy, que viene el fungente! ¿Será posible, Fulgencio? Como aprovechas, eh, a la mínima Está la que caza, macho Vale Claro, esto es un arma toste No, vale Entra O bien por arriba Vale, vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Entra el agua En el bidón grande Vamos a alejarnos un poco O bien Por la parte de arriba Rellenado a mano O bien por la parte de abajo Por la tubería Y luego sale por el A ver Y luego sale por aquí Vale Puedes llenarlo por aquí Por aquí Y sale por aquí Vale A ver, lo voy a poner aquí en todo el medio Pero evidentemente Esto hay que hacerle cambios, gente Esto hay que hacerle cambios Y yo tenía por aquí tuberías de agua Sí Hice unas cuantas Sí, 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 sí Esto va a ser un poco precario ahora Porque luego tenemos que removerlo todo Pero si me deja Perfecto Claro Eh, ok 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 Vale Evidentemente esto me tapa toda la entrada Me tapa todo Tendremos que hacer un buen sitio Pero esto básicamente Lo que hace ahora Es que esto ya está lleno de agua Y a su vez va a hacer Plup, 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 plup Pero claro No tengo que llenarlo en esto A ver, gente He hecho un poquito de espacio He quitado todos los maceteros Los he puesto arriba Entonces, a ver Que yo creo que ahora ya sí que sí Vamos a poder hacer esto perfectamente A ver Yo entiendo que De aquí Eh, pillamos el agua ¿Vale? Es verdad que para Espera ¿Puedo ponerlo de otro lado? Si yo lo pongo así El tema de la batería Se me queda igualmente ahí metido Vale, pues lo voy a poner así Para que la batería La podamos Tener controlada ¿Vale? Que se nos llene esto Que le dé ahí callita al asunto Vale Y entonces ahora tenemos El tema del depósito El tema del depósito Que lo vamos a tener que dejar Tal que A ver Yo creo que Así a lo mejor es como muy pegado ¿No? Si, de hecho además Nos interesa casi al revés Nos interesaría así Más que otra cosa Y dirás tú ¿Por qué? Ahora te lo cuento Ahora te lo cuento Vale, si yo pongo una aquí Pongo otra aquí Pongo otra aquí Vale, perfecto Entonces ahora El desalinizador Chupa el agua La filtra La rellena aquí De aquí automáticamente sale Y aquí el bidón se va llenando Con lo cual este bidón Va a hacer que por aquí salga el agua Y de aquí ya Podemos moverlo A todos los sitios que queramos Incluso podemos hacer ya Cosas automatizadas Con el agua Sin preocuparnos del agua ¿Qué ocurre? Que claro Esto tendría que llevarlo Aquí arriba Que lo suyo sería Hacer más tubos Hacer más contenedores Y hacer que llegue aquí Y aquí El agua Sí amigos Sí Tendría que hacer eso Uno por aquí Y otro por aquí Vale Y tendríamos que hacer eso Para que esto sea automatizado Y ya de aquí Las baterías Bueno Las baterías Realmente sí necesitarían estar Para que funcione el aparato Pero el agua Automáticamente ya se recarga solo Con lo cual Te olvidas ya De meterle agua ahí A tope Por todos los lados Y esto significa Que nosotros Cuando queramos agua Ya no necesitamos Estos desalinizadores Normales y corrientes Sino que podríamos hacerlo Ya con los automáticos Pero para eso Tengo que desbloquear El siguiente tier ¿Ves? Ya tenemos aquí agua Que yo lo hago así Pon Y yo ya Me nutro de agua Tranquilamente Y solo hay que vigilar Que esté Funcionando La batería Perfecto Perfecto O sea que ya Ya es un tema De baterías Organízame esto Vale Pues por un lado Tenemos La automatización Del agua Vale Me faltan Unos pequeños flecos Pero tenemos La automatización Del agua Por ahí Distribuida Vale Pues en esta isla Solo me queda Seguir pescando Y colocar un poquito Todo lo que he cogido A ver Dos cosillas Una Hemos aprendido Un nuevo plano ¿Verdad? Habrá que echarle Un vistazo Macetero pequeño Avanzado Perfecto Y esto me recuerda A que Necesito Vamos a guardar Esto que estoy pescando Un poquito Vale Y necesito Darle cañita A esto Porque necesitamos Cubos Gente Venga Venga Que nos haga cubos Que nos haga cubos Ahí a tope Ya Ya repondré Todo esto Venga Venga Hojas de palmerita Ricas Hojas de palmerita Ricas Ahí a tope Ahí a tope Bueno Vamos a echar un vistacillo A ver ¿No? Con el nuevo cebo Que pescamos Ahí lo tenemos Elegimos Ahora sí Como un buen cebito Venga Este no tiene gusanito ¿Eh? Que lo tiene ahí Florecillas Como si fuesen bichos O lo que sea A ver A ver que se pesca aquí con esto Me imagino que con esto Nos dará mucha más reputación ¿No? A ver Una pesquita Una pesquita ¡Eop! Pez pelota Loco Pero si parece Una anguila de estas ¿No? Pez pelota Tú Vamos Más, más Quiero más peces nuevos Quiero más peces nuevos ¿Qué pez tocará? ¿Cómo se llamará? Pez pelota Tú Es que todavía estoy loco Con el hombre Todavía estoy loco Más pez pelota No, no, no Quiero uno nuevo Dame uno nuevo Venga Lo presiento Este es nuevo Este es nuevo Lo presiento Venga Vamos Vamos Se viene Se viene Una Dos Tres Y Pez nuevo Pez nuevo ¿Me has dicho pez nuevo? Burbujeador Loco Este Este lo metes En la bañerita esa que tenemos abajo Y Muevo jacuzzi Gente Te hace burbujita Cuidado No te pique Pero Te hace burbujitas Venga Otro nuevo Otro nuevo Tengo un hueco más Otro nuevo ¿Lo sabes? Venga Tres Dos Ups Si señor Rompe trampa Bueno ¿Qué cientes tiene esto? ¿No? ¿No se ve el pez? No le han puesto skin ¿No? A ninguno de ellos Pero escúchame Y aunque haga así Nada ¿No? Ninguno de ellos tiene skin Madre mía Loco ¿Me darás otro nuevo? ¿Me darás otro nuevo? Venga Dame otro nuevo Dame otro nuevo Va Va Dámelo Dámelo Es mío Lo sabes Tuyo no Dame uno nuevo Ya Ya Uy Me ha salido lo de grabando Y me ha tangao Uff Soy demasiado rápido A ver cuando la caña Uff 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 Entonces sí Ahí sí le das Venga Cara de concentración Bueno Esto es más que un psicópata Pez pelota Vamos a hacer una cosa Venga Ahí, ahí Dale Dale, ahí Dale, ahí Vamos Cara de concentración Estoy concentrado, eh Vámonos Rompetrampas Bueno, ¿qué me quedan? Catorce Voy a acabar la caña de pescar Y nos vemos arriba A ver si nos bloqueamos el siguiente tier O nos falta un poquito Gaviota Ahora que estamos tuyos solos Y nadie los interrumpe ¿Crees que me dará tiempo Acabar el juego En estos dos días? ¿Eh? ¿Eh? En estos dos días Antes de que me vuelva a ir de viaje ¿Crees que me dará tiempo? Estamos apurados, ¿verdad? Sí Porque con el rollo de la automatización Todo De dejarlo todo bonito Se nos Se nos alarga el juego Pero es que claro Quiero disfrutarlo Quiero disfrutarlo Gaviota Vale Ya seguiremos hablando Del tema tú y yo Sigo con la pesca Me concentro Bueno, gente Vamos a ver Toca vender Rango 2 340 de 3.000 Uf, es que es mucho, ¿eh? Pero bueno A ver, estos nos dan Estos nos daban 10 de reputación Creo, ¿no? Sí, por 10 Venga Estos por un lado Estos nos dan 10 también Estos 10 Los burbujeadores nos dan 100 Vale Pez pelota Nos da 100 Y estos nos dan otros 100 Nos vamos a quedar Uf Cerquita, ¿eh? Cerquita ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pez león Pez luna Repentapodo El pentapodo, loco El pentapodo Lucio rosa Langosta arcoiris Y devora tiburones A ver si devora esa frugencia Y me deja en paz Bueno, no Que si no no me da la carne Vale Pues seguimos en el rango 2 Nos hemos quedado cerquita Y... Pero bueno Ahora puedo... Claro, sí De 7 El mediano El mediano o el grande El mediano o el grande El grande o el mediano Y la cosa, ¿eh? La cosa nostra Esto que nos daba Tengo una receta para hacer con esto Pero, pero, pero Vale Ponen rojo Mira, aquí Ah, te ponen rojo Cuando lo has comprado aquí Ya no hay Vale El gorro de chef Tal, 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 tal Pero bueno Puedo comprar uno más de estos O aguantar Porque cubos necesita Tras Pero bueno Venga Vamos a comprar el macetero mediano Y ya veremos A ver cómo hacemos Es que claro Me da 3 de platino Puente levadizo largo Puente levadizo corto Plano de cantimplora Y plano de Tablón Hornado Se puede aprender Tablón hornado No sé No sé qué será esto, gente Casco de buzo Bastante hermético ¿Será para no tener que utilizar botellas? Mmm, interesante Y, bueno Se podrá craftear Me imagino No lo sé No lo sé Gorro de pesca Perfecto Para tirar la caña Bla, 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 bla Vale Cuerno vikingo Vale Un radiocasete Una tabla de surf Alguien no tuvo mucha suerte Y el pantapájaros avanzado Que no nos interesa Ok Vale Pues no podemos comprar más Cebo Venga, gente No vamos de aquí Y, bueno A ver Yo creo que Que yo creo que por aquí Lo puedo ir dejando Tenemos un poquito de todo Hemos hecho bastantes cosillas Para ir avanzando Llevo yo ya 3 horitas, gente Para lo que habéis visto hoy Llevo 3 horitas Nada de gratis Sobre todo es que El amasar el titánio Gente Pues da Da su ¿Cómo se iba a decir? Da Da su trabajillo No me sale la palabra Da su trabajillo Aquí, aquí Guarda esto Guarda esto Amásalo Amásalo ahí Como si va Monusio mañana Ahí Vale Por cierto He hecho una recetilla Pero bueno Ahora veremos A ver cuánto nos da En el siguiente capítulo Y ya estaría A ver Tenemos que ir a esta isla ¿Vale? Pero claro Oye Por cierto El macetero nuevo Que hemos aprendido Lo hemos aprendido Al final ¿No? Si Este Macetero pequeño Avanzado Macetero pequeño Y el avanzado ¿Dónde está? ¿Dónde está el avanzado Gente? Ay, por cierto Claro Tengo que hacer Esto Otro Seis lingotes ¿Sabes? Los controles del motor Seis lingotes Nada Tranquilo Y el macetero pequeño Avanzado Tío Está aquí Pero y... Aquí Vale, vale, vale Vamos a hacer una Venga Acabamos con esto Gente Macetero Pa, 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 pa Vale Necesito más clavos Con chatarrita Venga Hace unos clavos Vale Y ahora Necesito No Necesito Respirar Como el macetero Que llevo dentro Cuerda Dos de cuerda A la final No La cuerda estaba aquí ¿Dónde he puesto la cuerda? Aquí Vale Dos de cuerda Y ocho tablas Perfecto Elaboramos uno ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Quiero verlo Ah, es de cuatro Es más alto Y es de cuatro Pero este El pequeño avanzado Escúchame Ocupa más Y es solo uno Vale No te tienes que agachar Pero, tío O sea, a ver Por favor, eh Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vale Pan, pan, pan ¿Me puedo llevar Uno de cada? Sí, ¿no? Venga Vamos Vamos Vámonos Venga El macetero Avanzado Gente Vale El macetero avanzado Mira, vamos a poner aquí pegado Vale Vamos a recopilar Aquí ya no me cae más miel Y tengo que poner más colmenas Pero bueno Cosas mías Vale Y ahora Hacemos esto Nos metemos esto aquí Pan 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 Y Pan Vale Y ahora me queda ir a por Cuidado Que me tiro donde no es tú Que me tiro donde no es Claro Ahora tenemos Agua de sobrísima De sobrísima tenemos agua Ya veremos a ver qué hacemos con eso Venga Y regamos Y que crezcan aquí las plantas A ver Con macetero avanzado A lo mejor me dan más Los normales estos pequeños Aparte de cultivar tres Está en el suelo Te dan Dos Por ejemplo Si plantas una remolacha Te dan dos Cada vez que lo recoges En esto te dará más Serán mejores por algo No lo sé gente No lo sé Bueno ya Hay que cambiar muchas cosas Hay que cambiar muchas cosas Así que bueno Yo lo voy a dejar por aquí Gente Hemos estado avanzando Ya tenemos el sistema De riego automático El sistema de agua Automatizado Por cierto Aquí he plantado Estos son bananos Estos de aquí son malos Mira, mira, mira Que platanitos Más rico me voy a comer ahora Vale Uff Uff Claro Lo malo de esto Es que la batería Se va a acabar prontito Por lo que veo No No pasa nada Cojo una Dejo la otra Y me la llevo Esto Claro El tema de la batería De esto Va a ser interesante Va a ser interesante Interesante Pero bueno Está bien Está bien Esto tenía Esto no tiene Para que sea automático No Esto no lo han automatizado Esto nos da dos ¿Verdad? Sí Vale gente Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Qué os parece? Voy a reaplantar esto Voy a seguir haciendo mis cositas Y nos vemos con más Ya veré a ver Cómo lo hago Pero ya nos iremos viendo con más Oye Un pescado de esto ¿Puedo meterlo? Bueno No merece la pena Pero Pero bueno Vale Venga gente Nos vemos con más cosillas Adiós Chao Chao